gracias mis amigos por estar ahí en nuestras redes sociales y ver este interesante conversatorio que vamos a tener con nuestro amigo alex alex es un joven de aquí de mal pichi es un joven muy talentoso muy trabajador pero desgraciadamente ha caído en un fuerte vicio de drogas él ha recibido que hablemos con él para que otros jóvenes que nos están viendo se miren en su reflejo en su espíritu bienvenido bienvenido aquí en esta área de que uno tiene que sobrevivir que una cosa que esté a uno diciéndoles que está bueno y entonces jugando yo me siento cargado y quiero y no quiero yo no quiero estar en quien es el cual es tu nombre completo quien tú eres quien es tu familia yo soy el pichi lineal yo me siento con el nombre que yo tengo de fila de pichi lineal y antes me llevaban color colombia pero tu nombre es mi nombre es alex antonio ferrera como entra alex antonio ferrera al mundo de las robas una fantasía loca que uno que me metí a eso es igual que se bebe una botella de rombo y se la bebe se emborracha tiene que quedarse acá porque lo que es que vuelvo que yo no estabas en alguna destrucción fue simplemente por curiosidad y probada que es bueno que te motivó que te llevó a entrar en el mundo de las drogas una vez que tenía una producción porque me decía tú sabes hablar cantando pero hablando tú no sabes por eso yo me entubé a la presión de la droga comencé con marihuana y la marihuana picaba mucho y le metí y prueba es y lo probé y yo me quedé en esa vaina y esa vaina yo hago el dios perico y vaina y eso eso a mí no me va el rombo la cerveza están haciendo más mejor que 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 la misma droga la droga no sirve yo creo que la droga no sirve como me tiene la comando vea la comando vea no puedo estar así qué edad tú tenías porque uno va con 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 150 pesos si tú no tienes lo que te digo no te lo dan y yo a veces sufrido por la droga porque me quita lo que ha sufrido que ha pasado me han quitado lo mío porque me han quitado el derecho de tener algo no tengo nada ahora mismo por eso no tengo nada ha gastado mucho dinero tú ay yo veo la edad que tengo yo de 64 años pichi hoy por ejemplo has usado tu droga se está en este momento bajo el efecto de algún tipo de droga ya 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 son ya son ya son y yo lo consumimos de 150 cada uno con un número 25 tú ha consumido trescientos setenta y cinco pesos en drogas y treinta gente de diez o trescientos consiguió eso tú lo conseguiste pidiendo y ganamos no ganando también a recorrer un vaso y yo me dan y yo la limpieza se la doy a ellos porque yo se le tengo a eso a esa cosa casi con los peor que te ha pasado por lo peor es que yo comencé no sé que estaba en vicio fui a un punto de droga me valían que valían y caí preso el dembo y el reggaetón los boricua saben el mío y no me han pagado ni un peso porque tú dices que el dembo es tuyo y el reggaetón sí porque yo yo de chiquito estoy cantando yo soy los dos discípulos y yo soy el playero yo sé todo eso estaba y cosí yo soy el tema tu familia como ha manejado tu familia la situación ay 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 como te digo allá allá había gallinas muchas gallinas en mi casa y los amigos míos yo era un chavaquito bacano que tenía como más de 20 padres y un día tenía 15 padres un día tenía 8 tenía 5 pero qué pasaron con los otros los fuiste vendiendo y la familia mi mamá se fue para cura sao san maite y ahora está para nueva york y me dijo mi hijo para tú robarle a otro mi mamá se fue para nueva york vio la casa como un play vacía bendito todo bendito mucho me votó me dio una falta y me recogió mi hijo no te puedo te puedo llevar a un centro de web crea tuve allá tú tuviste mucho mucho de hambre y nada la llena de la huela fija de marileta canadito que soy varios quien va a poner el arroz y el hombre veo que es el de aquí ó para la calma ya era un problema para la mañana para levantarme cuando llamaban algo lo que acabas tu la viendas que no sé si fue por ese tipo que me para los jóvenes que los están viviendo en este momento que tú le dirías tú desde tu punto de vista que ya estás inmerso en el mundo de la droga no la droga si la delincuencia sí pero no la droga que hace que hace matar a todo el mundo que hace tener mucha enfermedad a la droga en la mina no yo nunca me hacía nunca Yo le cuidé así antes, porque tenía un grupo de amigos míos. ¿De qué te arrepientes? Yo no me arrepiento porque me han quitado hasta seis o un cantante. Yo le demuestro que soy cantante. Canta un poquito. Ponte para ti, yo me pongo para mí. Déjese cotirse, usted no dé nada. En la cara se le ve, en la cara se le ve, en la cara se le ve. Que usted no dé nada, 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 que usted no dé nada. Si tú tienes, yo tengo. Gracias a Dios. Tenemos los dos. No me gustes, no me digas, ya yo lo sé. Ponte para ti, yo me pongo para mí. Ponte para ti, ponte para ti, ponte para ti. Si tú tuvieras la oportunidad de volver el tiempo atrás y el día que tú decidiste empezar a usar droga, a decir, no, no lo voy a usar, ¿tú lo harías para no estar en este momento? Yo no quiero estar en eso, patrón, yo no quiero estar en eso, porque eso es increíble, yo no quiero ser capo también para ser dueño de todo, yo no quiero estar en eso. ¿Te gustaría ser un joven limpio, un joven con otra visión de la vida? Sí. ¿Te hace falta tu familia, pichi? ¿Tu mamá? Sí, pero que... ¿Tú tienes gente que te quiere mucho? Sí, oye, estoy mundazo aquí, yo soy como un 13 discípulos de esto, y ahora mismo yo soy un 13 discípulo. Pichi, toda la gente que nos está viendo en este momento a través de las redes sociales, sobre todo de YouTube, yo quiero que me le des un mensaje de tu parte, del pichi. Dime cómo huele, te diré cómo palete, Cupido me metió, ¿cómo voy a salir? No, aquí ya que... Que la vida es una cosa que es cabida. Gracias a pichi. Porque yo quiero consumir mucho esto, sí, yo quiero un plato lleno, pero no un ching, que me hace sufrir. Yo no quiero estar lleno. ¿Qué, qué? Eh, que me despedí por marihuana, vaina, pero... Pero pichi, tienes que dejar eso. Sí, yo quiero llegar ahí. Y el motivo de esta entrevista, pichi, fue que nosotros quisimos mostrar a la gente lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que tú querías decirle a los jóvenes que esto no es bueno, y que no entres en este mundo, y que una vez tú entras, se hace muy difícil salir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!